Personal de la seccional de investigación criminal Sijín logran la captura en flagrancia de dos personas por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones. En conjunto con unidades del batallón La Popa, realizaron diligencias de allanamiento y registro en dos viviendas ubicadas en el barrio Mareigua, logrando la captura de dos personas por el delito antes mencionado. Estos sujetos fueron identificados como Luis Armando Mejía Rivera y Uveimar Alexi Acosta Arias, a quienes presuntamente se hallaron en su poder un revólver marca Llama calibre 38 largo, un revólver marca Kohl calibre 38 largo. Por tal motivo la autoridad de policía les da a conocer los derechos que le asisten como personas capturadas y son dejados a disposición de la autoridad competente. Según información de inteligencia, se pudo establecer que los capturados serían los encargados de alquilar las armas de fuego a delincuentes de esta ciudad para que cometan los hurtos en la modalidad de atraco a mano armada. Finalmente se tuvo conocimiento que estas personas marcaban las viviendas en las cuales no se encontraban sus moradores para poder ingresar y realizar los hurtos con participación de otros delincuentes. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.